Y continuamos con la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves. Ya regresó el frío, nuevamente la temperatura máxima para este día estaría alcanzando los 12 a los 13 grados centígrados. Se activa el pronóstico de lluvia en un 20%, un cielo mayormente nublado. Ya en el transcurso de la noche la temperatura va a descender, marcando un solo dígito entre los 4 a los 5 grados centígrados y la humedad en el ambiente de un 66%. Le comento, para el día de mañana, viernes, pues sería el día más frío de la semana, así que abrigarse bastante bien la temperatura máxima, alcanzando solamente los 7 a los 8 grados centígrados, que en el transcurso de la mañana la temperatura pudiera estar rondando de los 2 a los 3 grados centígrados. Y nuevamente en el transcurso de la noche vuelve a descender la temperatura, marcando los 5 grados Celsius para el día sábado. Un cielo despejado con ambiente fresco, 12 como máxima, 6 como mínima para el día domingo. El pronóstico de lluvia se encuentra vigente en un 20%, la temperatura máxima alcanzando 15 grados centígrados, con una mínima de 8 a 9 grados Celsius. Y también le adelanto que el frío va a continuar para la próxima semana. El día lunes se pronostica lluvia, esto en un 60%. La temperatura máxima alcanzando 11 grados centígrados, con mínima de 8. Y para el día martes un cielo totalmente soleado. La temperatura por la tarde alcanzando los 14 grados centígrados, con mínima de 7 a 8 grados Celsius. Le comento que todos estos cambios importantes que están sucediendo son a consecuencia del sistema frontal número 28 de la temporada. Y la quinta tormenta invernal, que esta misma viene ligada con una masa de aire polar que está generando un descenso marcado en las temperaturas. Y que también se estima el ingreso de un nuevo sistema frontal, el número 29 de la temporada, que este mismo se va a estar desplazando por todo el noroeste y el noreste del territorio nacional. Con ello también estaría trayendo el descenso marcado en las temperaturas para la próxima semana. Le comento, en Tijuana un cielo despejado con ambiente fresco, máxima 16, mínima de 9 grados centígrados. Para Chihuahua una mínima de 3 grados centígrados, ambiente bastante frío, máxima de 15 grados Celsius. En Mazatlán un cielo cerrado, 23 con 18, Guadalajara 26 con 15 grados centígrados, con un cielo medio nublado. Estas mismas condiciones, similares temperaturas para Celaya, con una mínima de 16, máxima de 26. En Acapulco, excelentes condiciones de cielo, despejado, máxima de 30 con mínima de 22 a 23 grados centígrados. También le comento que para Tamaulipas, en Reynosa, un canal de baja presión, está generando precipitaciones. La temperatura máxima alcanzando solamente los 12 grados centígrados, con mínima de 5 a 6 grados Celsius. También para el territorio tejano, para El Paso, Texas, estamos viendo cómo la temperatura mínima estaría oscilando de menos 2 a menos 3 grados centígrados. Ambiente gélido para esta tarde, también para la noche, porque la máxima se estima que solamente esté alcanzando un grado, 2 grados. En Macalda hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima alcanzando los 11 grados centígrados, con mínima de 5 a 6 grados Celsius. En Veracruz, un cielo mayormente nublado, con máxima de 30, mínima de 23. Disminuye la probabilidad de precipitación para esta jornada, pero para los próximos días se activa. En Tuxla Gutiérrez, un cielo despejado, también para Cancún, con máximas de 29 a 33, mínima de 21 a 25. Ya por último le informo que para Mérida hay excelentes condiciones de cielo, medio nublado, con temperatura calurosa para esta tarde, alcanzando 35 grados centígrados y con mínimas que oscilan de los 25 a los 27 grados Celsius. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, cuídese mucho, yo lo veo el día de mañana.